Yo tenía un poquito de culpa porque sentí que no le dimos la oportunidad a Ramfis de expresarse y dar las respuestas a las preguntas y los cuestionamientos que le hicimos aquí. Yo siento que fuimos hasta muy incisivos con él, pero todo obra para bien porque la entrevista de Ramfis ayer me permitió a mí o me motivó a mí a investigar, a investigar si realmente puede Ramfis ser candidato a presidenciar o no. Ayer a Rajatabla yo le negaba a él esa posibilidad y hoy quiero disculparme con él y decirle a Ramfis Trujillo, usted puede ser candidato a presidenciar en la República Dominicana. Si se aplica la ley, si se aplica la constitución, usted puede ser candidato a presidenciar. Ahora paso a explicarlo jurídicamente hablando el por qué. La limitante que tiene Ramfis Trujillo que nosotros ayer les resaltábamos es el artículo 20 de la constitución que en el párrafo 1 establece que para usted poder ser presidente de la República Dominicana, si usted tiene doble nacionalidad, usted tendría que renunciar a una de las a la otra nacionalidad con 10 años de antelación y haber recibido en el país también 10 años. Pero ese mismo párrafo del artículo 20 en una actuación discriminatoria como daticia, dice que si usted aspira a senador o a diputado, usted no tiene que tener esa condición. Solamente para presidente. Solamente para presidente. Ahí empieza el primer aspecto de discriminación. Ahora, ¿qué ocurre? Día pasado, la Junta Central Electoral, en una correctísima decisión, decidió reconocer al partido Esperanza Democrática, que es el partido de Ramfis Trujillo. Mucha gente aquí ha dicho y empiezan a hablar de la ley 5080 de 1962, que es la ley que prohíbe en su artículo 1 que se alabe, que se salte a los Trujillos y quien lo haga comete un delito. Y se pretendió alegar que esa ley 5080 de 1962 era más que suficiente para que se le impidiese al partido Esperanza Democrática de Ramfis Trujillo ser reconocido por la Junta Central Electoral. Bastaba, señores, con que la Junta Central Electoral le dijera a aquellos que estaban cuestionando su decisión que se leyera en el artículo 49 de la Constitución que versa sobre el derecho a la libertad de expresión. Es decir, esa ley 5080 se la lleva el 49 de plano. Por lo tanto, la decisión de la Junta de reconocer el partido Esperanza Democrática de Ramfis Trujillo fue una decisión correcta. Ahora vamos a la candidatura. Si bien es cierto que ese artículo 20, su párrafo 1, establece que si tiene la doble nacionalidad tendría que renunciar con 10 años de antelación para poder aspirar a la presidencia de la república. Entonces ahí nosotros tenemos lo que jurídica o constitucionalmente hablando se conoce como una antinomia normativa. Y como esta radio, ¿qué es una antinomia normativa? Es una colisión o contradicción de dos normas jurídicas o de dos artículos de la Constitución. Algunos tratadistas lo titulan como antinomias. Yo digo que lo que estamos en el caso de Ramfis Trujillo es ante un conflicto de derechos. Y cuando se produce un conflicto de derechos en la Constitución, la solución a ese conflicto de derechos es contrapesar los bienes jurídicos en pugna. ¿Cómo usted contrapesa esos bienes jurídicos en pugna? Usted valora las circunstancias del caso para determinar cuál es el de mayor peso y cuál debe excluir. Y esto lo digo porque... ¿En qué escenario? ¿En qué escenario? ¿En el superior electoral? No, en la Constitución. En la Constitución. Porque todo lo que tiene que ver con Ramfis va a versar sobre la Constitución. Porque aunque ese artículo 20 te establece eso. Cuando tú te vas a un artículo anterior, que es el artículo 18, te dice que son dominicanos y dominicanas los hijos e hijas de madre o padre dominicano. Los nacidos en el extranjero de padre o madre dominicano, no obstante haber adquirido por el lugar de nacimiento una nacionalidad distinta a la de sus padres. O sea, que él es dominicano por el Yusangiris. Por el Yusangiris. Es hijo de dos dominicanos, pero voy más para allá, Luis. Porque hay un precedente. Voy más para allá. No, voy más para allá. Cuando usted se busca el artículo 39 de la Constitución, que versa sobre el derecho a la igualdad, aplicarle ese párrafo del artículo 20 a Ramfis Trujillo, vulnera ese derecho a la igualdad. No, y al que él te tiró ayer de elegir y ser elegido. Ahí voy. Todavía no he llegado ahí. Te vulnera el artículo 43 de la misma Constitución sobre el libre desarrollo de la personalidad. Y te vulnera el artículo 22 en su ordinal 1, que es el que establece el derecho a elegir y ser elegido de los dominicanos. Entonces, ¿qué ocurre? Como estamos frente a un conflicto de derechos, y te acabo de decir que la solución es contrapesar los bienes jurídicos en PUCNA, para entonces valorar las circunstancias del caso y determinar cuál tiene más peso para determinar cuál de los dos excluir. Entonces, estamos ante un método de decisión que es el que utiliza el Tribunal Constitucional en la República Dominicana. ¿Y cuál es ese método de decisión, Víctor? Se llama la ponderación. Ponderación de derechos. ¿Y eso lo hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional y tiene que hacerlo el Superior Electoral también, cuando el caso llegue de un de ellos. ¿Cuál primero? El Superior Electoral. Él va a ir primero al Superior Electoral, porque obviamente tiene que dejar al Constitucional como la segunda. Pero ayer tú le preguntaste que en el 2020 él fue al Tribunal Superior Electoral. Sí, y te voy a hablar de eso ahora. Porque en este caso de Ramf, señores, nosotros estamos ante una colisión de derechos dramática. Yo quedé ayer, te digo, impactado cuando analizaba esto que le estoy diciendo. Ustedes estamos ante una colisión de derechos dramática, donde no hay una guía clara. No, y tú te vas por el hecho, aunque tú lo analices desde el punto de vista jurídico, pero la génesis es que él tuvo que nacer en Estados Unidos porque una ley obligaba a que los hijos del dictador no podían estar acá. Ahí voy, por eso te hablo que estamos ante una colisión de derechos dramática. Y entra, una pregunta, ¿entra también como, no sé, no sabría decirlo así, como jurisprudencia o como referente más bien? ¿Entra como referente lo que acaba de pasar en Guatemala? Que el presidente electo de Guatemala hoy, Bernardo Arevalo, es hijo de Juan José Arevalo, tuvo que nacer en Uruguay porque su papá estaba exiliado. Pero hay un antecedente también, y es que la Junta aceptó a Soraya Quino como candidata presidencial, y ella también es ciudadana. Claro, pero voy más lejos. En las elecciones. Voy más lejos, voy más lejos. ¿Quién era el presidente del Tribunal Superior Electoral en el Pasoado Cuatrenio? El hoy presidente de la Junta Central, Román Jaques. De la Junta Central Electoral. Cuando Román Jaques y el Tribunal Superior Electoral toman la decisión de no aceptar la candidatura de Ramfis Trujillo, eso fue una decisión más política que jurídica. Y extrañamente Ramfis, extrañamente Ramfis, no fue al Constitucional, que era el lugar donde a él le hubiesen tutelado su derecho. Porque ¿qué es lo que va a hacer el Constitucional, Luis? Él dijo que fue porque la pandemia y... Sí, no, no fue. Pero no fue. ¿Qué es lo que va a hacer el Constitucional, Víctor y Luis? Entonces, es sopesar, sopesar la importancia de esos derechos y tomar una determinación o tomar la determinación que promueva de mayor manera el derecho tutelado. ¿Y cuál es el derecho tutelado del que estamos hablando aquí? Uno, y lo decía ahorita, el derecho a elegir y ser elegido, artículo 22, ordinal 1. Dos, derecho a la igualdad, artículo 39, porque tú prohibírselo a él, frente a los demás, hay una discriminación. Y tres, el artículo 43, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, Ramfis Trujillo Domínguez, Ramfis Trujillo Domínguez, hijo de Angelita Trujillo, o de Angelita como la conocemos, y del señor Luis José Domínguez, nacido en Estados Unidos... Por obligación. Por obligación, porque sus padres fueron desterrados de la República Dominicana. Es tan dominicano como usted, como yo, porque es hijo de dominicanos. Y nuestra Constitución establece que son hijos, que son dominicanos. Los hijos no de dos, sino de uno. No de dos. Con uno sería suficiente. Con uno es suficiente, por el Iusangnis. Y él es hijo de dos dominicanos. Pero no de dos dominicanos que nacieron fuera del país. Son dos dominicanos que nacieron aquí, que vivieron aquí, que nacieron aquí, que vivieron aquí, y que por una condición particular se vieron en la necesidad de tener que abandonar su país al ser desterrados. Entonces, como la Constitución establece que la dominicanidad se adquiere a través del Iusangnis, y él es hijo de dos dominicanos, entonces es tan dominicano como usted y como yo, porque eso es lo que establece el artículo 18 de la Constitución. Por lo tanto, constitucionalmente hablando, estamos ante una dramática colisión de derechos en el que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral, si decide aplicar justicia, el Tribunal Superior Electoral, porque yo sé que en el Constitucional él va a tener ganancia de causa 100%, el Tribunal Superior Electoral está en la obligación de sopesar y tomar la determinación que promueva de mayor manera el derecho tutelado, porque ante ese conflicto de derechos, la solución que debe primar es la de contrapesar los bienes jurídicos en pugna, y el que más pesa, lo que más pesan de todos esos bienes jurídicos en pugna entre lo que establece el 22, entre lo que establece el 18, entre lo que establece el 22, ordinar, en lo que establece el 20, lo que establece el 18, lo que establece el 22, ordinar 1, lo que establece el 39 y lo que establece el 43. Esto usted da de derechos a Raufi Trujillo. Te felicito Humberto, te felicito doblemente, te felicito, primero me identifico contigo, pero te felicito doblemente, primero por tener la nobleza, por tener la receptividad, por tener la valentía de reconocer que aunque tuviste ayer una posición encontrada con él y una oposición a su argumento, tuviste la oportunidad de reflexionar, de buscar, de hacer la investigación jurídica con la constitución como abogado que eres y como conocedor de este tipo de temas. Y expresarlo públicamente y segundo por tener también la nobleza y la valentía de expresar públicamente en contrario a lo que le expresaste ayer a él personalmente el argumento jurídico que sustenta lo que es su inquietud. Claro, él puede ser candidato presidencial y el Tribunal Superior Electoral está en la obligación de garantizarle a él ser candidato y si no lo hace, señor Trujillo, usted tiene ahí el Tribunal Constitucional. Que yo sí sé, yo estoy convencido que el Tribunal Constitucional le va a tutelar esos derechos a usted y va a resolver esos, ese conflicto de derechos en pugna, dándole ganancia de causa al más fuerte de todos ellos, que es el derecho que tiene usted. Primero, a elegir y ser elegido. Segundo, a que se les reconozca su dominicalidad. Y tercero, a que no les sean vulnerados ni su derecho a la igualdad, ni su derecho al libre desarrollo de la personalidad.